Hoy hubo un escándalo en la corte cuando un hombre al que le dieron sentencia por matar a su vecino durante una pelea por la materia fecal de su perro, le gritó a la viuda mientras la señora exponía. Ahí ven algunas imágenes, se enfrentaba a cargos por asesinato en segundo grado y agresión. Cristian Colón tiene todo lo que pasó hoy en la audiencia. Por eso lo maté, lloró como un bebé. Esas fueron las palabras de Omar Rodríguez hacia la esposa de José Rey, el hombre que fue asesinado por su vecino. El convicto de 75 años pensó que el perro de la víctima estaba intentando defecar en su patio y por eso le disparó al dueño. El cobarde era él, gritó Rodríguez a pocos minutos de conocer cuántos años tendrá que pasar tras las rejas. El asesino que un jurado halló culpable el pasado mayo fue removido de la audiencia. El vecino que vieron ahí gritando. Exactamente, ese es su carácter, su manera de ser toda su vida, toda la vida que hemos conocido de él desde el 2001. Así que básicamente es una representación perfecta de lo que es él. Los vecinos describieron a Rodríguez como un hombre agresivo y difícil. Hoy ellos sintieron alivio cuando el juez sentenció a Rodríguez a cadena perpetua. Casi 14 años pasando dificultades, horrores, abusos, todo tipo de deformación por este señor y recibió lo que se merecía. La esposa de Rey dice que hubiese preferido la pena de muerte y sobre el comportamiento de Rodríguez, ella dice que sus palabras y él son irrelevante en su vida. Sus palabras son irrelevantes. Él es irrelevante en mi vida ahora mismo. Y el abogado de Rodríguez se quedó sin palabras sobre el comportamiento de su cliente. El hombre de 75 años pasará el resto de su vida en prisión. Y según una llamada de la cárcel, Rodríguez confesó que si tuviera que hacerlo, todo otra vez lo haría de la misma manera. En Miami, Cristian Colón, Telemundo 51.